Música No soy el ratito de gloria, las ciencias y los brillos, no soy el cantante de la gorra, no te compro coche y si no, somos carne de canción, todas van de lo mismo, no esperes paz ni perdón, no sientas con el escritillo, por eso me gustan las buenas historias, como un final feliz. Antes de conocernos decidimos que sería así, supe que tendrías la letra redondita y se lo dije a mi hermana, se moría de envidia sana, que te voy a contar de noche en mis mejores vídeos, por no despertar solo otra mañana. Y me dio el primer corazón para el que no tuve palabras. Música 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 Música